Estas entrando al canal reggaetón Zona Norte Estas escuchando a DJ Tonic Colectivo Fashion Star Club El dominio del arte musical Ajale mami, vamos a meterle sansón Y estás escuchando a DJ Tonic Colectivo Fashion Star Club El dominio del arte musical Con el traguito ya está bajo Le doy a más tu casa Tú no y te la apagas Y tú, esto es tú y yo y yo Y tú, perrego con el que se jode Ser la actitud y vamos allá Y se te subió la pala Más ya vi que eran hechas Dame la japa Y tú, esto es tú y yo y yo Y tú, perrego con el que se jode Ser la actitud y vamos allá Y se te subió la pala Más ya vi que eran hechas Dame la japa Estás escuchando al colectivo Fashion Star Club Ay wey Sobre Cisar El dominio del arte musical Estás escuchando a DJ Tonic Estás escuchando a DJ Tonic Te confieso me encantan tu maraca Me acuerdas una noche loca loca en Caracas Dile a tu ex novio que no venga joder Y yo con su HH pagamo el mote Sientan la presión Acción Perrego y machino Sientan la presión Acción El dominio del arte musical Perrego y machino Perrego y machino Perrego y machino Perrego y machino Y dale a apagar la luz Esto es tú y yo y yo y tú Perrego con el que se jode Ser la actitud y vamos allá A que se te subió la pala Más ya vi que eran hechas Dame la japa A la luz Esto es tú y yo y yo y tú Perrego con el que se jode Ser la actitud y vamos allá A que se te subió la pala Más ya vi que eran hechas Dame la japa DJ Tonic Colectivo Fashion Star Club Dominio del arte musical A la luz